Este es un especial en Cómo dice el Dicho. Domilia del Dicho, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un invitado de lucho. ¿Quién creen que sea? ¡Cuánta, 19, 20, 20, 20! ¡Cinco, cuatro! ¡Invisualmente! ¡En serio, corona! ¡En serio, corona! ¡Mi queridísimo Sergio, corona! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Papa, papa! ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¡Parado! ¡Y nos faltó el pistolón! ¡Familia del Dicho! ¡Y de charro! Mi queridísimo Dom Sergio, corona, ¿Cómo celebra usted las fechas pátricas? Con recuerdos, con historia, con música, con preocupación, con alegría, con muchas cosas. ¡Qué bonita! Como debe de ser. ¿Y don Sergio nos regalaría un grito? ¡Ah, no, no! ¿De pulmón? No, todavía estoy en mi juicio. Bueno, bueno. Todavía estamos muy tomados, familia, del dicho, pero se lo vamos a regalar ahora sí bien que yo. Está bien. ¿Está listo? ¡Tres, dos, tres! Oye, ese grito no es de Fiesta Patria. No, por eso se lo pedimos a usted, don Sergio. Es de circo y de Kindergarten. ¡Me gustó, familia, del dicho! Los quiero muchísimo, sigan celebrando. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.